Como en su momento lo hizo Santa Catalina de Siena con Gregorio XI, también Santa María Magdalena de Pazzi conminó al Papa Sixto V para que sacudiera a la sociedad y a la jerarquía eclesiástica de la modora en la que estaban sumidas producto de la relajación moral y el hedonismo que eran consecuencia del espíritu renacentista que según ella fomentaba la molicia, la lucuria, el enriquecimiento personal y el culto al ego, lo cual con mayor razón era más dañino para el clero que había abandonado los ideales del evangelio y dejando al garete al pueblo católico a quien se debía esa casta diabólicamente principesca como la llamaba Santa María Magdalena de Pazzi, pero la diferencia entre las dos santas radicaba en el hecho de que Santa Catalina era una diplomática consumada mientras que Santa María Magdalena reproducía lo que Dios le dictaba en sus éxtasis y sus hermanas como ella no era consciente copiaban lo que lo que iba diciendo aunque nunca recibió respuesta su acción si se reflejó en las admoniciones con las que el santo padre metió en cintura a los cardenales Caterina de Pazzi nacida el 2 de abril de 1566 en Florencia Italia desde muy pequeña se dedicó a la oración y a la contemplación tanto que con apenas 10 años el sacerdote convino en darle la primera comunión a pesar de que este sacramento se administraba después de los 14 años justo a esa edad pidió permiso y lo obtuvo para permanecer un año en el convento de las religiosas de San Juan de los Caballeros y al cumplir este plazo regresó a casa y sus papás entonces intentaron casarla pero Caterina se negó aduciendo que ella había hecho votos de castidad personal a Dios y entonces ante su empecinamiento le otorgaron permiso para tomar los hábitos en el convento Carmelita de Santa María de los Ángeles de Florencia en 1582 una vez en el claustro ya con el nombre de María Magdalena se distinguió por su encendida pasión por el señor pero su seno la llevó hasta el límite de sus fuerzas y cayó enferma por lo que su confesor y la superiora del monasterio que temían por su vida acordaron que hicieran su confesión religiosa en su propio lecho el 27 de mayo de 1584 recuperada milagrosamente en los siguientes 40 días estuvo sumida en un delirio místico del que sólo salía para comulgar y volvía a caer en él pasado este lapso se reincorporó a sus oficios asignados e intensificó sus periodos de oración pero no obstante tuvo que afrontar durante cinco años una tremenda lucha interior salpicada de esas resequedades que parecen un desierto y también de desbordamientos místicos pero una vez apurado este trago amargo la vida de Santa María Magdalena de Pazzi se convirtió en un continuo éxtasis tanto que la historia la conoce como la santa extática y como durante esos éxtasis ella recibía indicaciones mensajes y revelaciones de Jesús y de la Virgen María y la recitaba a plena voz por lo que su abaleza designó a seis monjas que la seguían a todas partes por turnos día y noche para que anotaran todo lo que dijeran y de allí surgió una extensa y brillante obra los 40 días los coloquios las revelaciones e inteligencias la prueba y la renovación de la iglesia y de esa última obra surgieron las cartas que le envió al Papa y a Santa Catalina de Ricci criticando todo lo que estaba ocurriendo el jueves santo de 1585 Santa María Magdalena de Pazzi se remontó en un éxtasis de 26 horas a cuyo término recuperó el conocimiento pero transida de dolor por las heridas de la pasión de Cristo que se evidenciaban en su cuerpo sin que llegara a sangrar se mantuvo así y estos estigmas la acompañaron hasta su muerte ocurrida el 25 de mayo de 1607 fue canonizada por el Papa Clemente IX el 28 de abril de 1669 y hoy 21 de mayo es el día de su festividad por eso pidamos la Santa María Magdalena de Pazzi que nos enseña a vivir a Dios con la intensidad que ella experimentó